Ahí viene María. ¿Será que ella se acuerda que ellos vinieron del futuro, y que ellos regresé al pasado, y que hay tronco show y así? No. ¿No será que se acuerda? Y si se acuerda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito comprobarlo. ¡MARÍA! ¡Los de todos! ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que fuera posible de ti? Estaba desesperada y desconsolada. Ella estaba a mi lado. ¿Quién? Él me abrazó, yo lo abracé, él me acarició, yo lo acaricé, él me tocó, yo lo toqué, no me sabía. ¿Qué? ¡Los de todos! ¡MARÍA! ¿De qué y de quién me estás hablando? No, es que lo sabías todo. Yo me refería al futuro. ¿El futuro? ¿Cuál futuro? María, ya no importa, ya déjalo así. Más bien, cuéntame a mí. ¿Con quién fue que hiciste eso que hiciste? Yo me decí claro que eras tú que lo usaste por despertar mi pasión. Entendiste, me odelan, no tienes perdón. Te encontré en una madera. ¡Cállate, María! ¡Ay, ya! ¡Confiesa! ¿Con quién hiciste eso? ¡Confiesa, confiesa, confiesa! Si es cuestión de confesar, nunca duerme antes de diez, ni me baño dos conmigo. ¡En tu cocina, María! La verdad es que también lloro una vez a veces. Sobre todo cuando hay un hijo conmigo. Nada es fácil de haber besado en él. Me conoces bien. No broma es fácil de haber besado en él. No es fácil de haber besado en él. No, no se va como. No es fácil de haber besado en él. No es fácil de haber besado en él. Deep then a mí me pone en él. No te invitaré. Pero no te lo haré. Cuando te lo haré, duro, muerdo, muerdo. Subirá, cuando te lo haré. ¡Gracias por ver el video!